Bienvenidos amigos televidentes a una nueva edición de su programa legislando para vos está con ustedes julieta róliga y agradecemos que nos acompañe nuevamente en esta edición estaremos conversando con el diputado jose ramón zarria integrante de la comisión de educación cultura deportes y medios de comunicación de la asamblea nacional muchas gracias diputado por haber aceptado la invitación a este programa gracias a ustedes por estar aquí con compartiendo con el pueblo nicaragüense a través del canal parlamentario y en este programa legislando para vos que es uno de los programas que tiene más audiencia y que la población también este gusta de ver la diversidad de los diferentes temas que se desarrollan en estos programas y creo que hoy el canal parlamentario está siendo elevando su rating de audiencia a nivel nacional y eso creo que para nosotros como diputados también es muy importante que la población conozca de todo el trabajo legislativo y del quehacer parlamentario que realizamos acá en la asamblea nacional es correcto diputado y exactamente el día de hoy amigos y amigas televidente estaremos hablando sobre la importancia de la ley para el fortalecimiento y promoción de las tradiciones costumbres y gastronomía del pueblo nicaragüense como patrimonio cultural inmaterial de la nación diputado explíquenos esta es una ley que se aprobó en este año 2019 cuéntenos un poco cuál fue el objetivo de la creación de la misma cómo fue este cuál es el nivel de importancia de haberse aprobado esta normativa bueno este nosotros como diputados tenemos el mandato de ir salvaguardando todo lo todo lo que es el patrimonio nacional del país y en este caso este en ahorita que estamos en esta terminando esta segunda legislatura segunda sesión ordinaria de la 35 legislatura logramos establecer una ley que viene a proteger todas las costumbres tradiciones y gastronomía que tiene nicaragua nosotros tenemos un marco jurídico que está disperso y eso es una de las cosas que creo que debemos de ir fortaleciendo y con esta ley eso es lo que pretendimos y eso es lo que vamos a desarrollar en conjunto con las instituciones de gobiernos locales y los gobiernos regionales y también protagonistas culturales que también van a ser determinantes para que esta ley pueda funcionar con el espíritu y el objetivo que perseguimos la ley 991 ley para el fortalecimiento y promoción de las tradiciones costumbres gastronomía del pueblo nicaragüense como patrimonio cultural inmaterial de la nación nació como un esfuerzo para ese objetivo era para salvaguardar para proteger para que podamos rescatar muchas tradiciones que que hoy en día aquí en nicaragua las hemos perdido y creo que es fundamental y pertinente que nuestro gobierno esté siempre con esa responsabilidad que le caracteriza trabajar por conservar por fortalecer y por rescatar todas estas tradiciones estas costumbres gracias a dios hay muchas gastronomías todavía que nuestro pueblo consume y eso es importantísimo de que nosotros podamos ir trasladando generación tras generación todos esos valores y usos y costumbres que tienen nuestro pueblo podríamos mencionar alguna de estas tradiciones y costumbres que nos caracterizan a nosotros los nicaragüenses y que están un poco explicadas en esta ley nosotros este partiendo de que nuestras tradiciones son tan tan inmensas tan tan grandes vemos que en cada uno de los municipios de nuestro país en cada departamento y cada región tienen este algunas similitudes pero también tienen características muy propias y nosotros nos sentimos orgullosos de ver que nicaragua a través de su historia que es una mezcla de la de la de toda nuestra cultura prehispánica y nuestra cultura hispánica de que son las tradiciones que hoy vivimos que hoy gozamos y creemos de que está esta costumbre a pesar de que algunas se han ido perdiendo creemos de que podemos seguirla fortaleciendo y multiplicando la verdad en nuestra generación que desgraciadamente ha sido trans culturalizada la trans culturalización por la que hemos pasado por la por las tecnologías por las nuevas modas que que hoy este abrazan a nicaragua este nuestras costumbres a veces la vamos perdiendo y entonces muchos dirán este porque nuestras costumbres son inmateriales pero hay que establecer de que por ejemplo un baile una danza no es algo material no es un monumento no es un edificio el que tenés ahí que lo vas a restaurar si se te daña una danza es una expresión artística que viene desde nuestros antepasados y que fueron con una combinación entre lo prehispánico llamemos nuestros indígenas a nuestros pueblos originarios y las culturas hispánicas que nos trajeron los españoles a la parte del pacífico de nicaragua porque también eso lo otro que vamos a ir en el desarrollo que vayamos viendo vamos a ver de que nuestras culturas tienen dos espacios el pacífico donde vinieron las culturas españolas y el caribe donde vinieron culturas inglesas y afro y afro de áfrica entonces creemos de que es tan es tan amplio tan rico tan grande la la pluriculturalidad que tiene nuestras tradiciones y podemos hablar ejemplos podemos decir de granada las comidas de granada el vigorón que fue este era una comida de muchos años atrás pero logró tener su prevalencia y su y su fama cuando 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 iniciaron los deportes el béisbol en granada para eso de del siglo pasado llegó una señora a vender yuca con con chicharrones y entonces como había una medicina que decían que se llamaba vigorón que era de vigor de energía eso la gente lo denominó y popularmente dijeron hombre esto no da energía vamos a llamarle vigorón de esa manera verdad la idiosincrasia nica es tan tan grande de que y tan única y tan única que uno va a los otros países de centroamérica y vas a ver que los nica siempre sobresalen por ese nivel de popularidad y de y de sencillez que tenemos para para ver las cosas y para decir las cosas entonces vemos que las comidas son parte de nuestras tradiciones que se complementan con las danzas con las fiestas religiosas aquí nicaragua gracias a dios tenemos fiestas religiosas que hace más de un siglo atrás son y se mantienen con la misma solemnidad como vemos la semana santa las procesiones las alfombras en león que hoy ahora en otras ciudades también ya las están desarrollando su réplica también aquí mismo en managua nosotros hemos visto y sobre todo en el puerto salvador allende que hace hace una exposición de 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 alfombras también de la alfombras pasionarias de acerrín este también tenemos la judea nos explicaba wilmore lópez que en san pedro del norte en chinandega hay una forma muy muy original de de celebrar la judea y eso es impresionante en el canal 6 hicieron una presentación de esta judea y fue muy bonito pues verdad ver esa originalidad con que la población se organiza y desarrolla esas actividades por por iniciativa propia de ellos y entonces creemos de que ese es el conjunto de de tradiciones que nosotros tenemos que ir cuidando que se vayan manteniendo e innovando también pero sin perder su identidad o su esencia exactamente algo muy importante que siempre me gusta destacar y mencionar es es este el compromiso del gobierno por el rescate de nuestra identidad y con la promoción y la aprobación y creaciones de este tipo de leyes es una forma de comprometerse a que nosotros los nicaragüenses conozcamos de nuestras tradiciones conozcamos de nuestras costumbres y la forma también que la vamos promocionando y el gobierno de forma en conjunta con diferentes instancias han trabajado este para crear espacio por ejemplo mencionando parte de ello cuando vemos estas actividades donde los departamentos visitan a otros departamentos nosotros vemos de repente que la cultura tradición y gastronomía de el caribe se traslada hacia masaya y los pueblos de masaya la población de masaya de los de las ciudades aledañas conocen pueden llegar a esa feria pueden llegar a conocer de la gastronomía del caribe nicaragüense de las costumbres hablemos también de estas partes de estos espacios que ha venido creando el gobierno en conjunto con otras instancias para que nosotros vayamos promocionando así el gobierno tiene una política cultural que está también basada en los artículos 126 127 y 128 de nuestra constitución política donde nosotros como estado y como gobierno estamos con la responsabilidad de llevar adelante estas promociones de nuestras culturas nuestras tradiciones nuestras gastronomías y así como usted lo dice es llevar ese intercambio porque imagínate del caribe venir al pacífico eso es un espectáculo ver el palo de mayo comer las comidas caribeñas el rondón beber las bebidas hechas por productos que aquí no son comunes en el pacífico y viceversa cuando ha llegado león o ha llegado de carazo o ha llegado chinandé o ha llegado masaya que tiene una gran gama de cultura vemos de que en los otros departamentos son fiestas locales las que se desarrollan con tanta participación y tanta alegría la población de ver esos tipos de danza o de ritos o de músicas que se que se presentan y que nunca los habían visto más que en la televisión más que en las redes sociales pero verlo en vivo eso da como como el compromiso de seguirnos incluyendo para fortalecer de que esta cultura no se pierda entonces nuestro gobierno ha trabajado en ese sentido lo está haciendo cada fin de semana estamos viendo que en cada comunidad hay fiestas de promociones a través de feria a través de presentaciones de tertules artísticas donde están ahí nuestras expresiones de de cada una de nuestras comunidades entonces creemos de que también esta alianza ha venido creciendo con la responsabilidad también de nuestras alcaldías nuestros gobiernos locales tienen un plan de trabajo para para el tema de cultura en todo su en toda su integralidad y hoy por hoy estamos trabajando con en esa alianza tratando de que toda esta promoción cultural nos ayude verdad que toda la población tenga conciencia de que de que hay que sumarse para no perderla ya que las tradiciones están interiorizadas en la familia en la comunidad y eso es muy importante nosotros como gobierno estamos plenamente convencidos de que si no trabajamos a la par de la población a la par de los protagonistas culturales que conocen de este tema que son los que lo desarrollan y que son los que nos acompañan al gobierno para hacer realidad toda esta todas estas actividades que desarrollamos en promoción y en fortalecimiento para que podamos ir rescatando cada una de estas tradiciones que en alguna manera una muchas están vivas pero algunas no 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 las hemos podido ver en su esplendor verdad en su en su uso cotidiano entonces creemos de que vamos a vamos bien hay una una estrategia del gobierno para seguir promocionando donde están instituciones como el instituto de cultura el instituto de turismo el ministerio de economía familiar que también trabajamos en conjunto igual las alcaldías los gobiernos regionales y hoy está el ministerio de educación porque en esta ley también mandatamos nosotros de que se tiene que introducir a la currícula el estudio de nuestras tradiciones de nuestras costumbres de nuestra gastronomía para que nosotros tengamos seguridad de que nuestras generaciones venideras van a seguir con estas tradiciones hay que enseñarse y cómo ha sido acogida esta esta parte de la participación del ministerio de educación bueno con mucha alegría nosotros tuvimos aquí en el proceso de consulta y y uno de las instituciones que nos acompañó fue el ministerio de educación la ministra miriam raude explicó cómo ellos iban a asumir esta responsabilidad con toda la fortaleza verdad que tenemos nosotros como institución y que vamos a trabajar con los niños con los adolescentes con los jóvenes para que ellos también tengan esa responsabilidad ese amor a la cultura nicaragüense y en la currícula vamos a ver ya seguramente el próximo año ya introducir estos elementos como materia de estudios y que podamos ver cómo nuestros jóvenes van a ir creciendo en valores van a ir también asumiendo esa responsabilidad de involucrarse verdad y no estar solamente con las tecnologías porque esa es la moda hoy la tecnología no nos distrae y nos aleja de la de la riqueza cultural que tiene nicaragua entonces creemos de que vamos a seguir trabajando y y un compromiso de todo en el proceso de consulta refresquemos le un poco a nuestros amigos televidentes cuál fue el aporte y cuál fue también en la reacción de los investigadores de los folcloristas de los estudiosos en la materia de nuestra cultura cuando dieron cuando conocieron cuando les presentaron esta inició cuando antes era una iniciativa y los aportes que ellos brindaron para fortalecer la misma bueno nosotros este en primer lugar el aporte más y más importante de entrada fue este de que esta esta iniciativa de ley cuando se presentó estaba establecido más sólo a la época de cuaresma la celebración de la época de cuaresma y uno de ellos explicaba de que la cuaresma y hasta ese día entendí y conocí de cómo cómo son los espacios verdad que cada faceta que lleva a la celebración religiosa y me decía que la cuaresma no es la semana santa es la que se celebra previo a la semana santa lo que conocemos del miércoles de ceniza en adelante hasta llegar a semana santa pero no incluye la semana santa la época de cuaresma entonces eso fue un aprendizaje es fundamental verdad muy enriquecedor porque yo a mis 40 años no conocía esa parte y estar con un compañero especialista en el estudio de la cultura nicaragüense hombres historiadores especialistas en el folclor nicaragüense vimos ahí este aporte verdad y ellos plantearon de que no hiciéramos una ley sólo para la época de cuaresma sino que íbamos a tener después que ir a hacer una ley para la época de navidad para la época de las fiestas patronales de cada municipio entonces eso no nos iba a ser un poco más más difícil verla ir articulando nuestras tradiciones y es ahí donde logramos con ellos establecer de que esta ley tenía que nacer de esta manera que fuera general donde pudiéramos incluir todas las tradiciones desde enero hasta diciembre todas nuestras fiestas religiosas nuestras fiestas patronales nuestras celebraciones artísticas nuestras de comida nuestras bebidas nuestros ritos nuestro uso y costumbres que también este desarrollan las familias que a veces esas no las miramos porque no se presentan en expresiones artísticas pero hay costumbres en las familias por ejemplo en navidad la costumbre de cenar todas las familias juntos verdad esperando la llegada del niño dios es una de las costumbres que todavía prevalece y sentimos que el amor cristiano que tiene nuestra población va a ser imposible que esa tradición se se cambie verdad en nuestra familia entonces ese fue uno de los principales aportes otro que podemos señalar de que nosotros no hiciéramos una ley sólo declarativa sólo declarar como patrimonio inmaterial de la nación nuestras tradiciones costumbres y gastronomía sino que éstas trascendieran y es como te decía el estudio escolar la ingresar a la currícula escolar el estudio de esta materia con el objetivo de que prevalezca en a través de todas las generaciones venideras de nuestro futuro otro de los aportes fue de que aquí estuvieran otras en otras instituciones como las alcaldías los gobiernos regionales y los protagonistas culturales para que para que estas tradiciones vayamos recogiendo las y las vayamos sumando a los inventarios que tiene el instituto nacional de cultura ya que hay algunas costumbres que todavía no 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 las tiene el instituto de cultura muy muy clara y hay personajes hay familias en el municipio que son muy estudiosos y empíricamente son estudiosos pero ellos conocen de todos los antepasados como ha venido trasladándose estas culturas de generación en generación y eso lo vamos a recoger en esta ley para que los inventarios podamos tener de manera total todas nuestras tradiciones que no se escape una que no quedemos diciendo que vamos a ir a reformar el inventario de las tradiciones de las costumbres de la gastronomía porque no se nos escapó algo de algún municipio de alguna comunidad y es por eso de que nosotros en estos aportes también vemos el planteamiento de que se haga un catálogo de todo que es el mismo inventario de todas estas de todas estas temáticas con el objetivo de que nosotros le podamos presentar a nuestra población el conjunto de todas las bebidas de todas las comidas de todas las fiestas de todas las danzas de todos los ritos y las usos y las costumbres que tenemos en cada comunidad en cada municipio en cada departamento de nuestro país y cuál es la importancia porque no podríamos decirte que no tiene una relación esta ley también con la promoción turística de nuestro país porque al nosotros conocer los mismos nicaragüenses de saber cuáles son nuestras tradiciones nuestras costumbres y gastronomía y que estén recogidas así como dice usted en un inventario esto nos permite también a nosotros para una mejor promoción turística de nuestro país y que precisamente esa es la base de nuestra oferta turística nuestro gobierno ha sido muy inteligente muy audaz en la promoción turística y hoy vemos que nuestros embajadores nuestros cónsulos están trabajando día a día en cada país donde estamos representados a través de nuestros embajadores en esta oferta turística tratando de vender a nicaragua toda esa riqueza de paisaje toda esa riqueza de cultura que tenemos y hoy vemos de que teniendo todos estos elementos ordenados vamos a poder decir bueno vienen turistas extranjeros con nacionales y vamos a más allá donde encontramos el vigorón el mejor vigorón donde encontramos las casas donde se practican las danzas del toro venado donde encontramos en carazo aquellos grupos que que bailan el huehuense entonces todo esto va a estar ordenado de tal manera de que a nuestro gobierno a todos los guías turísticos nos facilite verdad enseñarle nuestras riquezas a todo aquel ciudadano extranjero nacional que visite cada una de las bellezas que tenemos nuestro municipio y ya casi para ir finalizando la participación de nosotros los medios de comunicación en el aspecto de la promoción de esta ley como queda cual que debemos de hacer bueno este terminante verdad hoy con las nuevas tecnologías los medios de comunicación estamos llamados a fortalecer y acompañar este esfuerzo estamos llamados a divulgar todo toda toda nuestra cultura todas nuestras tradiciones recogerlas y hacer programas hacer es poco o hacer este plataforma en las redes sociales en facebook o en whatsapp que son las dos plataformas más grandes donde hay más hay más gente leyendo más gente viendo más gente compartiendo creemos de que es determinante verdad la divulgación nada hoy se puede mover si no la publicamos si no las divulgamos a través de los medios y creemos de que los periodistas los comunicadores sociales tenemos que trabajar yo soy comunicador social también en mi territorio y eso no nos gusta nos gusta ver como la gente nos pregunta ustedes conocen de tal cosa sí y ya les comenzamos a explicar dónde él tiene que buscar dónde tiene que ir a qué plataforma o a qué página en las redes sociales para conocer de todas estas tradiciones nosotros vemos nuestro gobierno tiene una guía turística tiene una guía de 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 todas de todas las de todas las gastronomía nicaragüenses y estamos construyendo en esta ley este ordenamiento y aquí también mandata a que los medios de comunicación son parte esencial para la promoción para la preservación y para la protección de todos nuestros bienes inmateriales que tenemos verdad que hoy los declaramos en esta ley 991 para que no solamente sea por una voluntad sino también por una ley que fortalezca y que y que tengamos nosotros para proteger verdad jurídicamente a veces hay otro tema como la autoría el derecho en la ley derecho autor protege algunos temas pero aquí en nicaragua a veces no hay mucho conocimiento de estas leyes y hay personas que vienen y quieren replicar tradiciones de algunos pueblos que como en la costa caribe que son muy originales en algunas etnias como los garífunas que tienen hay culturas que no las conocemos a nivel nacional si es que uno piensa a veces que en el en el lado del caribe solamente es palo de mayo cuando hay otras expresiones artísticas totalmente variedad de expresiones artísticas y que a veces uno pues la desconoce exactamente en su tiempo por la distancia y dos porque no podemos tampoco obviar ni ocultar de que antes pues gobiernos anteriores no tenían este compromiso de la promoción uno ni siquiera del rescate de nuestra cultura y dos tampoco promover la misma pues porque no tenían interés de rescatar y de mantener nuestra identidad como nicaragüenses realmente pues diputado no sé si desea agregar algo más que se me esté escapando del tema no más que todo dar un reconocimiento a nuestro gobierno a nuestra población que somos protagonistas de todas nuestras tradiciones de todas nuestras costumbres y que a través de las familias es donde se elaboran los alimentos que hoy hoy los vemos día a día en cada uno de nuestros tiempos de alimentos de comida vemos el gallo pinto que es una comida esencial en la mesa nicaragüense donde vemos el pozol con leche o el tiste o el cacao que son tan sabrosos y ahí están tan vivos porque nuestras familias lo promueven desde el seno de su de su hogar desde el seno de la comunidad donde también lo comercializan y creemos de que esos valores son los que estamos hemos llamado a proteger a desarrollar a fortalecerlo a divulgarlo para que nuestra población deje de ver gaseosa cuando somos un país realmente delicioso en producción de frutas los árboles aquí crecen y sus temporadas pues divinos realmente estar en esos tiempos tomando ya sea en la temporada de la naranja del mango la pitaya bueno etcétera 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 entonces tenemos una una gama tan grande verdad difícil esta ley es una ley para platicarla todos los días para explicarla todos los días y creemos de que hoy nuestro gobierno vamos a tener la oportunidad ya de tener estos inventarios por cada departamento ya el instituto de cultura está trabajando con uniform para para ir haciendo esa actualización igual el ministerio de educación ya haciendo todos los planes para integrarlo a las currículas igual importante los procesos de investigación que se van a desarrollar desde el consejo nacional de universidades en conjunto con el ministerio de educación y el instituto de cultura para ir también esculcando algunas algunas tradiciones que que no las hemos que ya se han perdido pero que hay que recuperarla y ahí y hacer investigaciones para con estudiosos con especialistas para poderlas recuperar para poderlas de nuevo integrar a nuestra sociedad entonces creemos de que todos estos esfuerzos están planteados están caminando y nuestra cultura está protegida con este gobierno está protegida está promocionada permanentemente y creemos de que nuestra población debe también ser parte protagonista tiene que ser parte de los que cuidemos con todo ese amor verdad con todo ese celo a nuestras tradiciones de que mantengamos nuestro corazón toda esa toda esa identidad nicaragüense que nos caracteriza a nivel internacional como una de las culturas más amplias que tiene nuestro país muchísimas gracias realmente diputado por haber aceptado la invitación de haber hablado con nosotros sobre la ley para el fortalecimiento y promoción de las tradiciones costumbre y gastronomía del pueblo nicaragüense como patrimonio cultural y material de la nación de esta manera amigos y amigas televidentes llegamos al final de esta edición de legislando para vos estuvo con ustedes julieta róliga y los esperamos hasta la próxima Música Gracias por ver el video.